bueno mi gente estoy aquí en la ceiba mi gente y me topado y me topado con una amiguita aquí con una becerrita pero se ha hecho pana mire 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 ella le gusta que la raquen chequen chequen mi gente miren 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 qué animalito más tierno miren a veces ya regularmente cuando no conocen a uno ella se empantan y como que tienen como que tienen miedo pero verdad no está el contrario está está tranquila también se ha hecho amiga mía miren esto miren miren qué belleza mi gente miren miren qué qué belleza aquí en la ceiba en la propiedad de los primos de jorge rodríguez aquí en loma de cabrera mi gente miren qué belleza mi gente miren la otra pues son hermanitos ustedes ustedes son hermanitas ese hembro es ese mes son hembro las dos son dos veces rita lindísima ve acá venga mira mira cómo hace mira cómo hace para que la raqueme para que la raqueme miren qué belleza mi gente miren qué hermosura los animales es una cosa es una cosa es una cosa lindísima el que le hace daño un animalito miren no tienen no tienen perdón de dios verdad pero espérate para que el contudo de tu meta desde te pusiste brava fue este punto de brava linda la niña la niña te cortaron te cortaron los chifres no vale así o rabiosita dios bendiga ese bello animales dios bendiga ese animalito y gente esto es bonito esto es la ceiba del loma de cabrera chulísimo que hay nítido